El orgullo de San Juan Citlaltepec en el Estado de México, Emanuel Vaquero Navarrete, estará de regreso el próximo 18 de mayo, según lo que ha publicado Salvador Rodríguez. Y será la oportunidad para el mexicano en aspirar a empatar el récord histórico de Jorge Travieso Arce, Juan Manuel Márquez, Eric Terrible Morales, Saúl Canelo Álvarez, como los únicos peleadores nacidos en territorio mexicano, en conquistar cuatro títulos en diferente división. El vaquero lo hizo en 122 destronando sorpresivamente a Isaac Dugbe en 2018 en Nueva York y posteriormente hizo varias defensas, 126 vacante ante Rubén Villa, gana por decisión, el de 130 vacante ante Liam Wilson, que originalmente era contra Oscar Valdés, sin embargo hubo una lesión por parte del nogalense, se tomó el siguiente en el ranking quien fue la australiana Liam Wilson, que fue un hueso bastante duro de roer, que mandó a la lona al vaquero, lo lastimó, sin embargo el mexicano aplicó el colmillo, la experiencia, la garra, el corazón que tiene y termina noqueando al australiano y defendiendo ante Oscar Valdés de manera categórica el 12 de agosto, ganándolo por decisión en lo que se suponía ser una guerra, la verdadera prueba de fuego para el vaquero Navarrete, enfrentándose un mexicano top y Oscar Valdés no fue pieza para el vaquero Navarrete, luego muy precipitadamente se anuncia pelea, una defensa más ante el olímpico, medalla de oro olímpico, Robson con Seizao, quien había dado dolores de cabeza a Oscar Valdés, que cuando peleó con Shakur, Shakur perdió el título en la báscula contra Robson, a quien terminó venciendo, y vaquero pues luce desconocido, no lanzando tantos golpes como nos tenía acostumbrado, mandando en dos ocasiones a la lona con Seizao, sin embargo en la mayoría de los rounds el brasileño sacó la chamba como para ganarlos y el empate fue polémico, inclusive hay gente que dice cómo vaquero, mandándolo dos veces a la lona y no le dieron la victoria, bueno pues es que esto se califica round por round y tuvo momentos que el vaquero fue superado por Robson y hubo momentos en el que el vaquero estuvo a punto de noquear a Robson, el empate no me parece un resultado injusto, luego ya se dio a conocer de que el vaquero tenía problemas en sus manos, en una mano y tanto así que se sometió a una cirugía y se planteaba la posibilidad de esperar un buen rato para su regreso, se da este próximo 18 de mayo, ahora aspirando al título de las 135 libras que está vacante, versión también OMB, cabe aclarar que todos los títulos que ha ganado en su carrera como campeón mundial, el Manuel Vaquero Navarrete han sido por el organismo con sede en San Juan, Puerto Rico, la organización mundial de boxeo precedida por Francisco Paco Valcárcel, que lo tiene como super campeón y que eso en teoría el ser super campeón de la OMB es como el campeón franquicia del consejo mundial de boxeo, que si está un título vacante en otra división, tienes pase directo con un campeón de otra división, o sea como que tienes tus privilegios en dicho organismo que el Vaquero Navarrete ha representado en su carrera en Estados Unidos sobre todo, y ahí es donde se abre la disyuntiva, qué va a pasar con el título 130 libras, normalmente pudiera pasar de que lo dejen vacante y que Valdés contra Liam Wilson, que está para finales de este marzo, sea por el título vacante de las 130 que deje el Vaquero, que va a pelear en mayo por el de las 135, pero también como es super campeón en teoría tendrían que tener ciertos privilegios y no despojarlo del título de una división cuando disputa otro, como lo hizo el consejo mundial de boxeo con Rey Vargas, que siendo campeón en 126 fue por título vacante en 130, él ya había sido campeón del consejo en 122, en 126 al destronar a Max Ayo, y en lugar de defender pues sube contra Shaq y Foster en 130 por el vacante CMB, pierde y sigue conservando el título del CMB que acaba de defender en Arabia contra Nick Ball, que terminó empate, o sea que sigue siendo el campeón a Rey Vargas, entonces aquí Ferco nos había comentado porque el Venado pidió al ganador de Liam Wilson contra Valdés, entonces algo ha de saber el Venado, algo ha de saber Ferco de que dicen que van a dejar, van a disputar título mundial Liam Wilson y Oscar Valdés, el de la 130 de la OMB, no sé si despojen al Vaquero porque pues entonces si es super campeón entonces no tiene tanto sentido, a lo mejor que le digan, pues se va a abrir un interinato y tú tienes que enfrentarte con el ganador de Wilson contra Valdés o si ya entra el Venado López, quién sabe cómo va a estar el asunto, pero ya nos dijeron que lo más seguro es que la pelea de Valdés contra Wilson sea por título mundial y Vaquero aspirando a su cuarta corona mundial en diferente división ¿Y quién es el rival? El rival es un ucraniano de 35 años de edad llamado Denis Berinchik Entre los rivales más importantes que ha vencido en su carrera es el ruso Isa Shaniev, el francés Iván Mendy allá en Tottenham, Inglaterra, fue y lo venció por decisión unánime el pasado 3 de diciembre del 2022 ganándole el título internacional de la OMB, así como un título europeo y también recientemente fue y venció en Polonia al sueco Antoni Jigit por decisión unánime también tiene un récord de 18 victorias, invicto, no tiene derrota, no tiene empate y 9 de sus 18 triunfos por la vía del knockout peleador zurdo 1 metro 70 centímetros de estatura, no es un jovencito estuvo mucho tiempo en el terreno amateur en donde incluso en el 2011 fuera derrotado nada más y nada menos que por Vasily Lomachenko ya en el lejano 2011 y también derrotado un par de veces en el amateurismo por el ruso Butaev de las 147 libras, entonces este rival Denis Berinchik va a ser el próximo rival que va a enfrentar en el Pechanga Arena de San Diego, California, Emanuel Vaquero Navarrete disputando su cuarto título en diferente división ya dejando atrás, ahorita está con 3 empatado ahí con Barrera empatado con Julio César Chávez con creo que Cochulito Montiel la zorrita Soto y varios bueno varios no porque son pocos pero 4 ahí está los antes mencionados Travieso Arce que uno fue interino pero él se dice pentacampeón está Juan Manuel Márquez, está Eric Terrible Morales y Saúl Canelo Álvarez vamos a ver si el 18 de mayo se le hace al Vaquero Navarrete estar ahí en la cima de los máximos ganadores de títulos en diferente división y todavía pendientes de verlo unificar es lo que le falta en su carrera ya bastante laureada y pues a ver qué sigue después de este Berinchik como se ve en las 135 libras un peleador que estaba acostumbrado a llevar ventajas físicas en estatura alcance sobre todo en 122 hizo campaña en los inicios de su carrera en 112 libras entonces ahora va a ser en las 135 libras creo que es un rival que se puede prestar a ver qué trae el Vaquero Navarrete y ya viniendo libre de lesiones y a su máxima capacidad con un buen campamento con nutricionista con preparador físico con ese tema de la multidisciplinaria en sentido de un campamento y no quedarte en la vieja escuela que a veces eso le costó al Vaquero contra Valdés le dio mérito a su preparador físico a lo mejor es nutriólogo y eso pues no lo vamos a ver pero ojalá retome esa cuestión de preparador físico y veamos un Vaquero soltando volumen y aguantando los 12 rounds sin cansarse como solía hacerlo anteriormente a Rosuán Conceizado en donde ahí sí bajó bastante y le auguro también bueno, fue también creo que por el campamento que no fue el mejor que hizo aunado al tema de la mano de Emanuel Vaquero Navarrete pero bueno 18 de mayo Dennis Berinchik San Diego, California Top Rank estén pendientes les mando un saludo soy Jesús Camus te invito a que te suscribas a que comentes a que formes parte de la mejor comunidad de boxeo en español y ya saben ánimo guerreros